La Liga Regional Cerecina de Fútbol En Villa Minetti y Tostado Los partidos de ida El 29, los partidos de vuelta Central va a jugar viernes por la noche Reitero, en su estadio Frente al conjunto verde En primera división Atlético Tostado fue el uno De la ronda regular, no solamente tiene Ventaja deportiva en la liguilla que se inicia el domingo Sino también que ya tiene La primera mitad del torneo absoluto En su poder Asegura mínimamente dos o tres finales En caso que no les vaya bien En esta segunda mitad Atlético Tostado va a cruzar contra Unión de Juventud de Bandera El domingo se juega a las 4 de la tarde En la ciudad Santiago, Central va a enfrentar A Unión San Guillermo 16 horas el domingo en el estadio Adolfo Carlos Maero Mismo horario para Atlético Selva que fue Séptimo finalmente contra el segundo Libertad de Villa Trinidad Y una hora más tarde en Ambrosetti, San Lorenzo frente a Ferro 2 De San Cristóbal en este Mano a mano Hay apenas un punto de diferencia Le ganó con el empate Ferro 2 En la parte final San Lorenzo Ambrosetti Recordamos que perdía con Atlético Tostado Se le escapó Ese cuarto puesto Por eso Ferro 2 tiene Ventaja deportiva Recordamos que es la ventaja deportiva Que hay igualdad de resultados Dos empates por ejemplo Clasifica al equipo que mejor quedó Ubicado en la ronda regular Y en caso de ganar un partido Cada uno Habrá que ver por qué diferencia lo logró Cada uno justamente En las respectivas victorias Después que tengamos a los cuatro Semifinalistas Se van a reordenar las llaves A partir del lugar que cada uno Ocupó en la ronda regular Un impas Habrá el próximo domingo 10 de septiembre Un motivo Es directamente Sabido Elecciones definitivas En la provincia de Santa Fe Los partidos de vuelta Van a retornar El próximo 17 de septiembre La Liga Regional Serecina de Fútbol También tendrá Un domingo caliente Por supuesto El partido El martes por la noche Entre Central Unión San Guillermo Y por supuesto Nosotros el lunes Tendremos todo Lo acontecido Con imágenes Y con palabras De protagonistas Estadísticas Y análisis Correspondiente Cuau Experien's 1 2 2 3 4 4 2 1 Gracias por ver el video.